Manos Negras Kimay es un blend de Malbec al 70% y un 30% de Cabernet Sauvignon proveniente de los parajes de Altamira en el Valle de Uco, en Mendoza es un vino con 12 meses de roble un poco de francés, un poco de americano algo de nuevo con una gran complejidad aromática es muy intenso en la nariz gran presencia de frutas y especias y en boca es elegante muy largo en el final pero con grandes taninos bien expresados, redondos y muy agradables ideal para maridar con muchísimas cantidades de platos Salud Manos Negras Kimay